Llegar donde nadie llegó Vencer a un invicto rival Soñar con un sueño imposible Seguir un ferviente ideal Andar por caminos de sal Arder en el más vivo ardor Tratar de alcanzar una estrella Amar con el más puro amor Ese es mi fin Ese es mi afán Más alto que el cielo Más limpio que el sol La vida perder Si me falta el valor Y no hallo la paz en la muerte Si olvido mi honor Y tal vez vuelva el mundo a encontrar Llegar una aurora de luz Con fervor Exigir o luchar Por lograr una estrella fugaz Llegar donde nadie llegó Vencer a un invicto rival Soñar con un sueño imposible Y dar el alma por un ideal Amm 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 Gracias por ver el video